Amor es interrumpido, escena 7, take 4. ¡Action! Hola, mi nombre es Fernanda y estoy aquí para audicionar por la parte de Renata, la maíz. Te voy a ir ahí, gracias, te llamaremos. ¿Estás cansada de que tu inglés casi perfecto interrumpa tu carrera? Sí. ¿Cansado de que tu cara y tu acento no vayan de la mano? Sí, digo sí. Ya entendiste que por tu color de piel nunca te van a dar protagónicos, pero ¿sigues queriendo una carrera en Hollywood? Sí. Pues tu solución ya está aquí. Presentando el curso Emiliano's English for Latinos Internacionales. ¡Hola! Soy Emiliano Gama, latino internacional y maestro de inglés de las estrellas latinas de Hollywood. Con mi curso dejarás de ser la extra en las escenas de Los Ángeles para convertirte en la sirvienta sexy en un 2x3. ¿Que qué me avala como maestro de inglés? Pues mis EPS alumnos no, por supuesto, pero no me crean a mí, créanle a ello. Before taking lessons with Emiliano, my English was perfect. I mean, my parents paid for my educations. But after months of auditions, I realized that to make it in Hollywood, I need to spice up my accent. And that's when I met him. In only three sessions, I went from saying what to what. I love him. He's a true master. Y no solo es alma. Mi curso ha ayudado a estrellas como Sofía Vergara, Penélope Cruz y Javier Varder. El mismísimo Alejandro González Iñárritu, G Iñárritu, lo recomienda. Yes, well, Emiliano has taught me many great things about the true nature of speaking a different language. But the real teacher here has been life itself. Because through the cinematographical language is the way that we as humans... Bueno, gracias Alejandro. No espere más y pide tu curso Emiliano's English for Latinos Internacionales. And start your life in the sea list, ahora. El curso de Emiliano's English for Latinos Internacionales no garantiza tu éxito en Hollywood, pero sí garantiza que tu inglés sonará más culero. Efectos secundarios de tomar el curso de Emiliano incluyen la burla de los amigos, parecer un idiota, pronunciar mal todas las películas de Netflix, pronunciar mal Netflix, hacer más polena buena cuando vengas a los Estados Unidos y en casos de pobreza, la muerte.